La presencia de Dios se pasea, reciba en el nombre de Jesús, aleluya, viene la gloria al Rey de Reyes, Señor y Señor, aleluya, evitámonos de esa presencia, ven luego para que el Rey, aleluya, oh, diálmate ahora, Jehová, amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria en este día, Señor, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Padre, porque solo tú eres merecedor, Padre. Mira, Señor, esta ofrenda que va a ser colectada, Padre, lo presentamos delante de tu presencia, tú eres el dueño de todo oro y toda plata, Padre, tú conoces el propósito, Señor, de tu pueblo, Padre, viva bendiciéndola, Señor, bendice a aquellos que pueden aportar a aquellos que no de la misma forma, Señor, tú eres nuestro proveedor, nuestro Jehová, aleluya, oh, te damos la gloria y la honra de Dios en el nombre de Jesús, amén, gloria, aleluya. Amén, gloria, aleluya, oh, te damos la gloria y la honra de Dios en el nombre de Jesús, amén, gloria, aleluya. Amén, gloria, aleluya, oh, te damos la gloria, 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 oh, te damos, oh, te damos la gloria, 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 oh, te damos la gl Gracias por ver el video.